Buenas tardes, soy Anabel Caride, desde Sevilla, y voy a leeros un poema de mi último poemario, Calle de los Noctámbulos, el quinto, dicen que no hay quinto malo, y el poema se llama Chica de ayer, como la famosa canción de Nachapó, es un poema que echa la vista atrás, una especie de flashback, Chica de ayer, nunca seré la chica del verano en que alguien reinventó los bombachos, ya no, la que gastaba gafas horrendas siempre a regañadientes, la de las piernas largas que escondía los senos en camisetas anchas hartas de los muscones, ya no seré la chica del coro y pilongo que perpetraba salmo, unicornios de silvio y faldas tovilleras, la fresca rocabili con amigos que ignoraban a Elvis, cambié a las espinillas por libros que escribieron cadáveres, aquellos que no cantan en programas de culto ni llevan repetidos tatuajes, jamás seré la chica de las sonrientes pecas que se olvidó el bikini y las buenas costumbres en algún campamento, o sí, o a medio gas, o cerrando los bares a edad inadecuada, la sosa, la bocasas, la patosa que escribe este poema. Muchas gracias.